Las noticias en Corresponda. El esfuerzo de tener una casa nueva desapareció en manos de desconocidos. Vecinos de la alcaldía Xochimilco denuncian un auténtico chiquero que está dañando su salud. No existe la autoridad, todo queda impune. Siempre se burlan de nosotros como pueblo. Compré ahí y que he ido fincando poco a poco, pues porque yo soy sola. He trabajado toda mi vida para hacer este pequeño patrimonio. Y las ilusiones de por fin vivir en una casa propia ya eran una realidad. Hasta que... El día 2 de noviembre, siendo como las 3 de la mañana aproximadamente, yo estaba durmiendo dentro de mi casa y oí muchas voces. Tengo una puerta trasera. Lo que hice fue salirme corriendo con muchísimo miedo. Estas personas se metieron, se están tapando la cara porque no son inocentes, porque no son dueños de la casa. Te voy a denunciar, te voy a denunciar. Cuando regreso a mi casa encuentro como 8 a 10 personas, todos hombres armados. Aparece una mujer que se ostenta como diamante y ella dijo que esa casa era suya. Y así, de la noche a la mañana lo perdió todo. Tengo miedo porque la señora es de armas tomar, no tengo a dónde ir, estoy viviendo con uno de mis hijos. Duerbo en el piso. Además, señala que ha enfrentado la indiferencia de las autoridades, quienes no le han dado número de carpeta de investigación, mientras que esas personas siguen habitando su propiedad. Dicen que esa señora está coludida con ellos, con las autoridades. Y yo les pido que se pongan a trabajar, que me regresen mi patrimonio. No tengo a dónde ir. Soy muy triste y muy enojada. No se vale. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Encuentra contenido especial de nuestro programa. Conéctate con a quien corresponda. Dale like, suscríbete y comparte. Ayúdame a ayudar. ¿Tienes medicamentos que ya no necesitas? Además, llévanos a la sede más cercana a tu domicilio. Centro de Rehabilitación Física Integral, Neurológica y Ortopédica, en Calle Caruso, 291 Colonia Vallejo. O en las casetas de atención de a quien corresponda. Recuerda que deben ser entregados en bolsa de plástico transparente, con fecha de caducidad mayor a tres meses. No estar soleados. Que no hayan estado mojados. Los empaques no deben estar rotos. La recepción de medicamentos es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Andaderas, tanques de oxígeno, oxímetros y termómetros también son bienvenidos. Tu ayuda puede mejorar la salud de alguien más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, primero que nada le voy a decir gracias por su confianza, como todos los días. Le agradezco. Hay un poquito de eco. Tranquilos, bájale ahí. Mire, le voy a platicar la anécdota del día. Vamos a un paneo, porque tengo un juez invitado. Tengo un equipo de locos que ha corrido con todos nosotros. Estoy agitado. Todo este equipo es el que respalda. Hacer televisión es una aventura todos los días. Y esta aventura maravillosa es que falló. Sabe que estamos cambiando la cabina del 40, ¿verdad? Estamos haciendo un nuevo estudio. Y se le ocurrió a la consola de audio morirse. Y cuando se muere una consola de audio, uno la friega y se acabó. Entonces hemos corrido del foro a la redacción de a quien corresponda, donde era el único micrófono que aceptaba el audio. Y aquí estamos. Muy gracias. Vamos a hacer televisión. Estas aventuras le dan su toque, ¿verdad, chavos? Y a los nuevos, es nada más avisables, pero que le han estudiado comunicación, ¿no? Pero bueno. Muy gracias. Vamos a ir a esta palapa, la nota que presenta hace un momento. Y la petición es que, como no existe autoridad, que la autoridad se haga presente. ¿A dónde vamos, señor? Vamos hasta Xochimilco. Ya, vamos a tener que hacer que te veas, tranquila, si no pasa nada. Mire, usted va a ver lo de Xochimilco. Y todo el equipo y un servidor vamos a respirar un poquitito. En la torre, esto se ha que comentar. Xochimilco nos dice que es un chiquero. Ya hay una mancha urbana y el chiquero no se diga. Vámonos con esto. El cerdo es un animal prolífico, requiere poco espacio, es resistente y de gestación breve. Pero sobre todo, es un eficiente convertidor de alimentos. Se aprovecha casi al 100% el animal. Las ganancias también son buenas. Pero de no hacer las cosas correctamente, el riesgo sanitario también es alto. Vecinos de la colonia Tercera Sección de Cerrillos, en la alcaldía Xochimilco, denuncian un criadero clandestino de este animal, lo que ha suscitado un foco de infección. El tema de esto del olor, pues como les comento, son las 24 horas del día, en todo momento, porque no nada más son los desechos orgánicos, sino que también la comida que les dan a estos animales, que es por medio de tripas de pollo. Vienen y cocen aquí fuera, fuera del predio, y es un olor insoportable, en lo cual pues ya realmente hasta dolor de cabeza y de estómago nos han estado afectando. Las bardas de las casas han comenzado a pudrirse, y los vecinos dicen haber sobrevivido a una pandemia para posiblemente morir de una infección. Hay amontonamiento de estas heces orgánicas y es lastimoso, porque también, aparte de ello, se mueren los animales y están al aire libre. Hasta su completa descomposición. Señala que ni las autoridades ni los dueños del predio les han dado una solución. Hubo un acercamiento con ellos en donde se les solicitó, de la manera más atenta y amable, que retiraran un poco sus animales, que cumplieran con las condiciones de limpieza. En lo cual ellos argumentaron que ellos eran dueños y podían hacer lo que a ellos se les plazca. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la alcaldía no les hace nada. De acuerdo con la COFEPRIS, el Reglamento de Medida Sanitaria establece claramente que este tipo de establecimientos está totalmente prohibido en zonas urbanas. Cuando Virginia dice sustentabilidad, se refiere a qué es su modo de subsistir. Lo mío es sustentabilidad. Lo que la gente esté acostumbrada a andar armando en la calle no me interesa. Tengo con que comprobar documentos y todo y dueña del predio. No hay infecciones. Esto se trabaja poco a poco. Y además, levantando mi barda, a mí nadie me va a poder decir nada. Tanto los vecinos como los dueños del predio dicen tener la razón, por lo que ambas partes están a la espera de que sean las autoridades correspondientes las encargadas de encontrar la solución a este problema. Pues, gracias. Sí, es su casa. No, es que estamos corriendo todo y todo el equipo anda de chaleco porque me voy a andar yo de saco. Pero bueno, es su casa. Pero hay que revisar si la zona donde tienen las porquerizas están autorizadas. Podemos vivir todos y cada quien puede hacer de su casa lo que quiera, pero también que tu casa no afecte a terceros. Y hay zonas para hacer. Por eso yo siempre he pensado que en las zonas donde ponen una fábrica, felicidades, tiene 22 empleados, fuentes de empleo, es un negocio próspero, va a pagar impuestos, qué bueno que crezca. Pero de repente esos negocios crecen una zona habitacional y ya no le permiten a los vecinos estar cómodos, tranquilos. Es lo que llega a suceder. Por eso la revisión y la petición de los vecinos. Vivir al lado de una porqueriza tradicional. Quiero hacer una aclaración a los que se dedican a la crianza de puercos. No huelen así. Hemos hecho reportajes en granjas por sícoras y no huelen así. No. Eso es una vieja tradición que decían que si había puercos era cochino. No, no, no es necesario que huelen. Pero si los tienen de una forma tradicional, huele aquello que no quiere usted acercarse. Qué distinto, ¿no? En carnitas son muy buenas. Pero en fin, pues ahí está la situación. Puede hacer lo que quiera, pero hay que ver si la zona le permite hacer eso. En fin, ¿a dónde vamos? Vámonos. ¿Qué más traemos? Hoy sí voy a tener que preguntarle todo al americanista. Por favor, gracias. Ni modo. Soñando en la oscuridad, a ver qué nos ha preparado Brenda Cervantes. Una de mis grandes pasiones era ver despegar y aterrizar los aviones. Ahora solo me queda escucharlos. Desde hace algunos años vive soñando en la oscuridad, recordando aquello que veía y la hacía feliz, mientras que imagina cómo es su presente. Yo no te conozco, papacito, pero me dicen que estás muy guapo, que tienes unos ojotes. Hola, mi nombre es Norma Alcaraz García y estoy solicitando el apoyo para, no sé, alguna ayuda de algún hospital para ver si me pueden operar en mis ojos. Yo soy diabética desde hace 25 años. No fui atendida nunca. Empecé a perder poco a poco la visión. Pero nunca pensó que su día a día se nublaría. Mi vida cambió demasiado. Yo era una mujer demasiado imperactiva. Toda la vida trabajé. Trabajaba yo en el aeropuerto. Bueno, muchos años trabajé limpiando los aviones. A mí eso me gustaba. Y sin duda, hay muchas cosas que extraña. Pero más que nada el trabajar, el apoyar a mi gente. Sí siento que ya no sirvo para nada, que soy nada más un estorbo. Mi diagnóstico actual es retinopatía diabética avanzada. Yo necesito una operación. Ante la complicada situación económica que vive en casa, la posibilidad de operarse es nula. Está arriba de 80 mil pesos. Entonces, desafortunadamente, no tengo a veces ni para el pasaje. Yo les pediría su ayuda para que pueda llover, para disfrutar de la vida. Lo mucho o poco que Dios me dé. Desacredecería. Me dieran esa oportunidad para poder salir adelante. A ver, 80 mil pesos la operación. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir apoyo a la Fundación Nuestra Señora de la Luz. Vamos a pedir apoyo a algunas de las instituciones que atienden la vista. A ver quién nos puede hacer un favor. Y vamos a escuchar el diagnóstico, porque no es que dude de ti, pero prefiero que un especialista me dé las palabras que ellos ocupan. Y a lo mejor ya con el paso del tiempo hasta es mucho más económico. Alguna institución nos pueda ayudar y eso sería muy bueno. Mi gracias, te lo agradezco. Gracias por estar confiando en nosotros. Déjame esa tarea. Nos ponemos a trabajar con ello. Mi gracias a todos los que están enviando sus comentarios. Pero salimos, sí, sí salimos. Tengo un equipo de profesionales y voy a decir una cosa que va a incomodar a todo Televisión Azteca. Los mejores somos los que estamos en Televisión Azteca, pero de Televisión Azteca los mejores son los que están conmigo. Voy a hacer una pausa y vuelvo. Solicitamos donadores de sangre o negativo para Fidelina Hernández Torres. Requiere la donación en el Banco de Sangre del Hospital Ángeles Clínica Londres. Para mayor información comuníquese la línea AQC. 55-51-66-2313. Vendedores de sangre. No. Gracias. Periodismo crítico que ejerce la libertad, que cuestiona todo. La opinión, la pluralidad de voces. Todas las ideas concluyen, todas las ideas caben en esta República MX. Todas las noches a las 10. ADN 40. Antes de salir de casa, empieza tu día bien informado. Mara Dorón nos da la bienvenida con los acontecimientos que impactaron el ámbito nacional e internacional. Estas son las noticias para despertar. Lunes a viernes, 5.30 horas. Por ADN 40. El canal informativo más visto de México. Cada rincón, calle y recinto de México guarda secretos. El mariachi era un tablado donde se hacían bailar. El paso de los años, es testigo de la evolución de los personajes y lugares que escriben la historia del país. El foco. Domingo, 17 horas. Por ADN 40. El canal informativo más visto de México. Los acontecimientos más relevantes de la agenda periodística. Lo recibo con muchísimo gusto en este espacio informativo. ¿Dónde vamos a estar juntos las siguientes dos horas? Periodismo cercano, social y de interés. Es de mañana. Con Mónica Garza. Lunes a viernes, 8 horas. Por ADN 40. El canal informativo más visto de México. En punto de las 9 de la noche, conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y verás que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN 40. El canal informativo más visto de México. Acompaña a Max Espejel y entérate de lo que acontece en México y el mundo. Es Tendencia. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. De Norte a Sur te traemos los hechos. Vivimos. Ayúdame a ayudar. ¿Tienes medicamentos que ya no necesitas? Llévanos a la sede más cercana a tu domicilio. Centro de Rehabilitación Física Integral, Neurológica y Ortopédica, en Calle Caruso, 291, Colonia Vallejo. O en las casetas de atención de a quien corresponda. Recuerda que deben ser entregados en bolsa de plástico transparente, con fecha de caducidad mayor a tres meses. No estar soleados. Que no hayan estado mojados. Los empaques no deben estar rotos. La recepción de medicamentos es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Andaderas, tanques de oxígeno, oxímetros y termómetros también son bienvenidos. Tu ayuda puede mejorar la salud de alguien más. Esta campaña está muy ligada al sistema mexicano de curación. ¿Cuál es el sistema mexicano? Y vamos a ser honrados, ¿verdad? El médico te dice ocho días con este medicamento. En la mañana, en la tarde y en la noche. ¿El sistema mexicano cuál es? Quinto día. Oye, qué bien me siento. Y lo dejamos de tomar. Nos los dan para acabar con el bicho, con lo que nos está afectando en serio. Pero el sistema. Y de repente tenemos medicamentos ahí guardados. Leastine, ¿verdad? Si no le estoy leyendo la correspondencia, es muy mexicano esto. Si usted tiene esos medicamentos, hay quien hoy los puede necesitar. Va a haber químicos recibiendo todo el material y sabrán cómo prepararlos. Van a haber lote, caducidades. ¿Y para qué es? Porque a muchos nos ha sucedido en casa que cuando agarramos el medicamento, lo primero es, ¿y este para qué era? Y entre que para qué era, sí, ya sé que lo puede buscar en internet, pero no mucha gente lo hace. Entonces, si lo tiene ahí guardado, hay alguien que hoy seguramente lo necesita. Cuando hemos ido al supermercado por siglos, nos han dado bolsas de plástico. Un plástico que tarda años y flota, enterrado, flota. ¿Cómo sabemos que flota? Porque después de que hacen el entierro sanitario, uno se acerca a los años a eso y están estas bolsas arriba. Han flotado en la tierra. Y tardan milenios en acabarse. La contaminación de plásticos de un solo uso es grave. Ya afectamos la naturaleza. Hoy tratamos de hacer algo. ¿Usted qué está haciendo por ello? Nosotros hicimos una gran alianza para hacer algo por el planeta. ¿Y usted qué está haciendo por el planeta? Las bolsas de un solo uso están por todas partes, ya que después de utilizarse, las vemos en las calles de nuestras ciudades, bloqueando las alcantarillas y contaminando el medio ambiente. La bolsa que nosotros fabricamos y que muchos otros también fabrican y que se está promoviendo el uso, es una bolsa que se puede reciclar con el simple hecho de meterla a un molino y al siguiente minuto está convertido a lo mejor en un plato, en una llantita de carro o en otra bolsa. Eso es lo interesante. Y no se la pasa flotando en el aire y en el océano, como la mayoría de las bolsas de un solo uso. Un punto veo es una empresa que nace de la necesidad de esas bolsas ecológicas. Hace ya 14 años aproximadamente, cuando de repente nos dimos cuenta de que hacía falta hacer algo extra y ya dejar de usar las bolsas de un solo uso. Somos de los pioneros prácticamente de la bolsa ecológica, hecha con el famoso no tejido, la tela no tejida. La mayoría del material que se utiliza para la fabricación de estas bolsas tiene un alto porcentaje de productos reciclados. Punto Ego, con su lema Por un Mundo Mejor, se suma al programa Quien Corresponda con un gran donativo de bolsas ecológicas. Punto Ego, bueno, pues estamos a sus órdenes. Qué bueno que nos estamos uniendo ahora a Garralda y a Quien Corresponda y esperamos que ustedes reciban una de estas bolsas que con todo cariño estamos compartiendo aquí con el programa. Mi gracias, José Luis Longares. Te lo agradezco mucho. director de General.Ego. Gracias. Y es cierto, lo que me da tranquilidad es que estas bolsas, en serio, si la quiero dejar de usar, o ya se gastó porque en serio ya cargó todo lo que tenía que cargar, se puede reciclar. Eso me da una tranquilidad. Y ojalá que los supermercados sea una campaña de yo te regalé muchas de las otras, ahora te quiero regalar de estas. Sería bueno, ¿no? Una pausa y bueno. Solicitamos donadores de sangre o negativo para Rubén Tellez Franco. Requiere la donación en el Hospital Centro Médico Nacional La Raza. Para mayor información, comuníquese la línea a José 5551-662313. Vendedores de sangre. No. Gracias. A través de nuestro WhatsApp. 5510-786035. Alza la voz. Un consejo, ¿sabe qué? No se ve. Periodismo crítico que ejerce la libertad, que cuestiona todo. La opinión, la pluralidad de voces. Todas las ideas concluyen, todas las ideas caben en esta República MX. Todas las noches a las 10. ADN40. Antes de salir de casa, empieza tu día bien informado. Mara Dorón nos da la bienvenida con los acontecimientos que impactaron el ámbito nacional e internacional. Estas son las noticias para despertar. Lunes a viernes, 5.30 horas. Por ADN40. El canal informativo más visto de México. Cada rincón, calle y recinto de México guarda secretos. El mariachi era un tablado donde se hacían bailar. El paso de los años es testigo de la evolución de los personajes y lugares que escriben la historia del país. El foco. Domingo, 17 horas. Por ADN40. El canal informativo más visto de México. Los acontecimientos más relevantes de la agenda periodística. Lo recibo con muchísimo gusto en este espacio informativo donde vamos a estar juntos las siguientes dos horas. Periodismo cercano, social y de interés. Es de mañana. Con Mónica Garza. Lunes a viernes, 8 horas. Por ADN40. El canal informativo más visto de México. En punto de las 9 de la noche conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y verás que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN40. El canal informativo más visto de México. Acompaña a Max Espegel y entérate de lo que acontece en México y el mundo. Es tendencia. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. De Norte a Sur te traemos los hechos. Vivimos. Mañana en A Quien Corresponda. Si tienes un conflicto legal y necesitas asesoría jurídica, los abogados del Corporativo Muñoz y Asociados te atenderán de manera gratuita. A través de la línea ACOC 5551-66-2313. Ya de regreso estoy transmitiendo desde la redacción de A Quien Corresponda, donde habitualmente tenemos el servicio de los abogados que dan la orientación jurídica, donaciones, relaciones públicas. Hoy he tomado posesión de esta zona. Y le doy la más cordial bienvenida a Juan Jiménez García. Él es juez primero de Tutela de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Mil gracias. Bienvenido. Oye, Juan. Gracias. La aventura que te acabas de jugar con nosotros con el estallido de la consola. Toda una experiencia. Bien. Sí. Mira, así es la tele. Pero tengo la oportunidad de platicar con alguien que también trae una novedad. Hoy viste una novedad de cómo se hace tele en emergencia. Y hoy estoy platicando con alguien que trae una novedad jurídica, ¿no? Una área nueva. En efecto, el juzgado de tutela o juzgado tutelar también así se puede denominar. En realidad, en la Ciudad de México tiene desde el mes de octubre del año 2020. O sea, está nuevo. Sí, tiene esto un poco más de un año que empezamos a operar. ¿Pero qué atiende directamente? Primero que nada, ¿por qué hacer un tribunal tan especializado? ¿Qué había descuidado o qué le ha pasado a la sociedad que necesitamos hacer un tribunal especial? Para entender las funciones del juzgado de tutela de derechos humanos, habría que regresar un poco al año 2017, cuando la Constitución Política de la Ciudad de México fue promulgada. También una Constitución muy joven. Sí, es una Constitución muy joven y muy adelantada en el sentido de que contiene un catálogo de derechos humanos. Es un catálogo de 54 derechos humanos que incluso son desarrollados por otra ley que se expidió posteriormente. Pero bueno, este catálogo de derechos no significaría nada si solamente estuviera en el papel y no existiera un mecanismo que permitiría que los ciudadanos o los beneficiarios de estos derechos humanos pudieran hacerlos efectivos, es decir, que fueran verdaderamente justiciables. Si no estuviera en el tribunal donde tú estás ahí ahora encabezando, entendería que fue un bonito texto que quedó en la Constitución de la Ciudad de México. Sí. Necesitaba su propio juzgado, su propio tribunal, su propia área. Así es, los legisladores constitucionales diseñaron una acción que se llama Acción de Protección de Derechos y esta acción tiene por objeto hacer valer cualquier violación que por un acto o una omisión de autoridad de la Administración Pública de la Ciudad de México vulnerare estos derechos del catálogo de la Constitución. A ver, tengo una pregunta en esto. ¿Lo tiene nada más la Ciudad de México? Sí, este tipo de juzgado protector de derechos humanos solo... Es punta de lanza porque es una cuestión muy útil. Te estoy haciendo algunas preguntas que ya me habían explicado, ya la había leído, ya había entendido, pero que el público a lo mejor no conoce. Y las otras partes de la República pronto lo estarán haciendo, una cosa similar, porque esto le da una gran protección a la gente. Y es una tendencia, no solo el hecho de la necesidad de la protección de los derechos humanos, que es una obligación compartida de todas las autoridades, tanto federales como locales, sino el hacer exigibles y justiciables de manera real estos derechos. Entonces, creo yo que va a empezar a evolucionar también la óptica de las demás entidades para... Se van a sumar, somos punta de lanza en ello. Ahora, descríbeme, por favor, ¿para qué yo, ciudadano, recurriría a ti? ¿Por qué necesitaría...? Ponme casos prácticos de ello, ilústrame con eso. ¿Qué sería? Por ejemplo, me encuentro aquí derecho de la autodeterminación personal. Bien, los derechos humanos funcionan como conjuntos de derechos, es decir, ese derecho de la autodeterminación personal me puede llevar a otro derecho de no discriminación, es decir, que se haya tratado con igualdad, que también pueda yo exigirlo ante una autoridad, si la autoridad administrativa de la Ciudad de México está involucrada y si no fuere yo tomado en cuenta por una petición que realizara ya de forma electrónica o de forma escrita, esto es un ejemplo, solamente esa inacción de la autoridad violaría de inmediato estos derechos varios en la Constitución. Así es, es como si los derechos se tomaran de la mano, uno lleva a otro. Y el derecho que se estaría violando en este caso es el de acceso a la justicia. Entonces, de inmediato, la persona afectada por esta situación o cualquier otro derecho, si la autoridad es omisa u obra equivocadamente dentro de un proceso o procedimiento de carácter administrativo, de inmediato puede ocurrir al Juzgado de Tutela de Derechos Humanos, en donde a través de un simple escrito, que no requiere una preparación técnica específica, no necesita ser abogado, y también puede hacerlo a través de una comparecencia personal. A ver, entonces, estoy entendiendo, yo ciudadano me siento agredido por la autoridad, no respetados mis derechos, no se cumplió lo que se me tiene que cumplir como ciudadano y a lo que yo tengo derecho por ser mexicano, ciudadano de la Ciudad de México. Si en ese momento yo siento ese desamparo de la autoridad, me tengo que dirigir hacia tu tribunal. Y en ese momento va a ser un escrito, me siento afectado en otro tribunal o con una autoridad con la que tuve algo que ver, no se respetó mi forma de vida, lo que yo estaba solicitando, y lo hago llegar a ti. Así es, si yo no necesito abogado, en un ciudadano se puede comunicar. Ya me asesorarán, obviamente, oficio, hará lo propio para asesorarme y hacerlo ya correctamente, pero así abro la puerta de tu tribunal. Definitivamente, y incluso si yo no tuviera ese abogado de oficio, o ese abogado particular, el tribunal o el juzgado de derechos humanos está capacitado para llevar ese procedimiento en donde... Es que ahí tu posición de juez, y yo lo entiendo así, vas conmigo de la mano. Así es. Eres mi asociado para discutir mis derechos, más que... Porque ya me vas a guiar. Yo voy a ser quien supla cualquier deficiencia que el ciudadano hubiera tenido en ese escrito. De hecho, son muy simples los datos que se le requieren en ese escrito. Lo puedo hacer incluso a mano, con tal que señale su nombre, un domicilio donde el tribunal se pueda comunicar con él y también describir quiénes son las autoridades que le vulneraron su derecho y los hechos que hubieren dado lugar a esto. Si tiene alguna prueba, puede señalarla. Pues, Juan, quiero agradecerte mucho, Juan Jiménez García. Pues, primero, de tu terao de derechos sumados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Te deseo mucho éxito porque es un tribunal nuevo. Es un tribunal que la gente tenemos que conocer y alguien está virando por mis derechos. Te felicito. Es un gran rato. Gracias. Te ofrezco una disculpa en toda la pachada que hemos vivido. Gracias al magistrado Rafael Guerra Alba, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo. Y a todo este equipo de profesionales. Gracias, chavos. Me encanta tener broncas de saber que cuento con el mejor equipo de televisión azteca. No es broma. Sé que hemos capacitado a toda esta gente para cualquier emergencia hacerla y hacerla muy bien. A todos, gracias. Y a usted, sígase con Carlos Bota. No sé dónde le toque a él y...